El día de hoy vamos a revisar los 10 programas más vistos de la televisión mexicana. Me acompañas a descubrir quiénes son los reyes. En la audiencia, iniciamos. Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Bienvenidos. Excelente, excelente domingo. Espero que la estés pasando súper genial. El día de hoy, el domingo, tenemos este video para informarte justamente cuáles son los programas más vistos de la televisión mexicana. ¿Cuáles tienen la preferencia masiva? Vamos a iniciar con el número 10. El número 10 es ocupado por una telenovela que se transmitió hace 7 años, señores. Increíble, pero cierto. El lugar número 10 es ocupado por un refugio para el amor. Telenovela que protagonizó Surya Vega y Gabriel Soto. Ahora en su repetición en las tardes por Televisa, triunfa esta producción. Lugar número 9. Masterchef México. Esta producción que va por una séptima temporada en 2020, pues sigue funcionando. Masterchef La Revancha en Televisión Azteca ha sido de verdad un éxito porque ha sostenido la audiencia que ha venido manejando en los últimos años. Lugar número 8. Es ocupado por Hexatlón. Este programa de TV Azteca, que en un inicio fue de verdad un fenómeno televisivo, ha ido bajando de audiencia. Recordemos que en algún momento fueron primer lugar, sobre todo en la primera temporada. Ahora estamos viendo la tercera temporada y están en el lugar número 8. Lugar número 7. Es ocupado por el noticiero de Denise Merker en punto. Y este programa, este noticiero, ha funcionado muy, muy bien. De verdad es que se ha mantenido como el noticiero más visto de México y Denise Merker es toda una líder de opinión. Lugar número 6. La telenovela vespertina La Reina Soy Yo. Durante un tiempo habían decidido enlatar esta historia protagonizada por Michel Renaud. Al final de cuentas, sí la transmitieron y es un éxito tremendo. Lugar número 6. Lugar número 5. Cuna de Lobos. Aunque Giselle González y Televisa pensaban que esto iba a ser un fenómeno televisivo, no lo ha sido. Está en el lugar número 5 y por el horario que ocupa, tendría que estar al menos en los tres primeros. Lugar número 4. Amores Verdaderos. Rebasando a la telenovela estelar, a la producción que les acaba de costar millones, se encuentra Amores Verdaderos. Una repetición de una telenovela del año 2012, protagonizada por Erika Buenfil y Eduardo Yáñez. Lugar número 3. Como dice el dicho, los programas unitarios han tenido cada vez más audiencia en México. Han adquirido de verdad una popularidad impresionante. Esta producción es de Genoveva Martínez y ya se autorizó. Una nueva temporada para 2020. Lugar número 2. La Rosa de Guadalupe. Otro programa unitario. ¿Qué tienen de diferente los programas unitarios? Que no tienen paja. Que durante una hora inicia una historia, tiene su clímax y tiene su final. Lugar número 1. La Boss Kids. La Boss Kids logró colocarse con su primer programa como el programa más visto de toda la semana en México. Más de 4.200.000 espectadores en su primera emisión. Veremos cómo están las audiencias esta semana que inicia. ¿Qué tal? Ahí las audiencias. Los 10 programas más vistos. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Hay varias sorpresas. Sobre todo, los programas unitarios están verdaderamente poderosos en este momento. Y sobre todo, las repeticiones de telenovelas. Nos vemos mañana, a primera hora, en este espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!